En esta temporada de lluvia son 13 puntos de riesgo en la capital que la Dirección de Protección Civil se encuentra vigilando para prevenir algún accidente. Dulce Ruiz, encargada del despacho de Protección Civil, comentó que algunas de las zonas son en Santa Rosa, Arboledas, Norialta, Colonia Independencia, Arroyo Verde y por el Auditorio de las Abejas. Varios de los riesgos son por inundaciones, posibles derrumbes y coladeras tapadas. En Santa Rosa construyeron al margen del río, entonces ahí tienen riesgo que cuando llueve muy muy fuerte puede llegar a meterse el agua en sus domicilios y causar ahí alguna inundación, pero no tiene por ejemplo riesgo de colapso las viviendas, que son tres las que pudieran llegar a ser más afectadas. Y por ejemplo atrás del Auditorio de las Abejas echaron como escombro, entonces el cauce ahorita se encuentra parcialmente borrado. En Arboledas pues es el de el drenaje en donde regularmente como está como inclinada la calle al final se hace ahí la subida de agua en donde se tiene afectación de varias viviendas. Respecto a la presa de La Hoya, Dulce Ruiz comentó que está en constante vigilancia para prevenir un desbordamiento de agua como ocurrió en años pasados. Asimismo, la calle subterránea se encuentra vigilada ya que durante las lluvias más fuertes su nivel de agua ha crecido unos centímetros. Sin embargo, se tiene una coordinación con policía avial para desviar el flujo vehicular en lo que personal de protección civil desasolva las coladeras. En la parte del patrocinio, ahí también se llega a tapar porque se acumula la basura, entonces regularmente en coordinación con policía avial se hacen los recorridos en cuanto empiezan las lluvias para checar los niveles de agua y en caso de que lleguen a elevarse un poco o momentáneamente porque es un tiempo relativamente corto, se cierran las vialidades para generar la prevención de mitigar riesgo. Ahí en el del patrocinio es en donde llega a elevarse un poco más el agua, esta vez no hemos tenido ni un metro de elevación, son unos centímetros, pero es por lo mismo de la basura. Dulce Ruiz finalizó haciendo una invitación a todos los guanajuatenses para que no tiren basura, ya que esto es la principal causa por la cual se generan las inundaciones. Se le hace un atento llamado a toda la ciudadanía para que eviten tirar basura, que barran el frente de su casa porque luego también el agua se lleva la tierrita o las hojas de los árboles y esto también obstaculiza los drenajes o las alcantarillas y así mismo evitar que cuando esté lloviendo fuerte pues bajen o suban por los callejones o estén en la subterránea transitando ya que ahí también tenemos por parte de Simapac se colocaron los semáforos para checar los niveles de agua y evitar el paso en caso de que esté elevándose ahí el agua. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.